Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, sin importar a qué hora nos están viendo. Lo que importa es que el Inquisitor Online va a seguir adelante junto a ustedes, escuchando su voz, su queja, su reclamo, su deducción, su lamento y todo lo que fuere, porque no hay coronavirus que nos pare, no hay cuarentena que nos pare, porque siempre suele pasar algo y para que ocurra, no necesariamente tiene que haber una pandemia, una epidemia o una ola que termine acabando con toda la humanidad. Justamente en el día de ayer, el día 16, anticipábamos a eso de las 8 y media, 9 de la noche, la noticia de que hubo un violento asalto en una carnicería de Belazate. El hecho ocurrió alrededor de las 20, 30 horas, en la carnicería que está justamente ubicada en 140 y 17. Allí, según nos cuentan los propios comerciantes de este comercio, eran tres delincuentes. Uno de ellos hacía de paspana en un automóvil. Los otros dos ingresaron al local. Estaban fuertemente armados. Según se pueden ver en algunas grabaciones de las cámaras de seguridad, se llevan la plata recaudada en la caja, como así también dos relojes pulseras. Y como vieron que uno de los delincuentes estaba a punto de esconderse o de resistir, comenzaron a tirar tiros al aire, a donde fuera. Por suerte, esos balazos no impactaron en algún mueble del comercio ni a ninguno de los empleados. Luego de eso, escaparon. Y según nos cuenta también uno de los empleados de este comercio, los comenzó a seguir con su automóvil. Para no perderlo de vista, sí, ya cuando llegaba la policía, los tenía agarrados con las manos en la masa. Pero fueron de a ratos, porque al ver que los delincuentes ven que lo estaban siguiendo, comenzaron a intimidarlos con la pistola desde otro automóvil y haciendo que disparan. Entonces desistieron los empleados, algunos empleados de la carnicería, que se obtuvieron el coraje y la valentía de poder intentar perseguirlos para poder ser detenidos. Estos, estas personas, estos individuos, estos tenesos, estos... Cualquier adjetivo que se le ocurra, por favor, piénselo. Después del hecho, se acercó personal policial al lugar donde estuvo tomando datos y recabando informaciones. Justamente, en el día de ayer, si ustedes verán en la cobertura de las imágenes que podemos llegar a ver, apenas pudimos filmar algo de la situación de lo ocurrido anoche. Posterior, se entiende. Y justamente, hoy a la mañana, a eso de las 9, intentamos volver para poder hablar con la gente de la carnicería, para que nos pueda contar cómo fueron las cosas, nos contaron todo, pero nos quisieron salir en cámara por recomendaciones policiales. Esto es a raíz de que en uno de los grupos de WhatsApp de los barrios de la zona, se viralizó la cara de estos sinvergüenzas maleantes hijos de su madre que tuvieron la... ¿cómo podríamos decir? Que tuvieron la idea de asaltar un comercio para llevarse lo que podían llevarse. Vaya a saber qué podrían haber hecho con esa plata. No sé, comprar droga, comprar escabio, darle al pago, o no sé qué. Pero se sabe que esa plata es ganada honradamente por la gente de esta carnicería. Volviendo a lo que decidió a comentar, no se pudo hacer nota por el tema de que se difundieron las fotos de los chorros estos y eso que supuestamente ir, terminó también en manos de un medio periodístico local. Que no somos nosotros, sino otro medio importante que es el segundo diario más antiguo de Verásamegui. Un saludo para el medio, de corazón. Este medio difundió la imagen de los delincuentes y ya directamente la policía le dijo a los dos de la carnicería No puede ser, me cagaron la causa. Ahora va a ser imposible agarrarnos. Un poco... ¿Qué podríamos pensar? No sé. Me quedé sin palabras. Y justamente, uno de los efectivos policiales de civil reconoció a quienes habla y más o menos que si bien apreció el trabajo que venimos haciendo desde hace dos años y medio desde el inquisidor online con estar siempre del lado de la persona más débil que más padece lo que es asuntos como, por ejemplo, la falta de seguridad y otros tantos reclamos no le gustó que este medio haya publicado la imagen de otros delincuentes captadas por esas mismas cámaras de seguridad de la carnicería que forman parte de la cobertura que hicimos meses, digo, semanas atrás sobre el asalto ocurrido a una casa ubicada sobre esa cuadra en este caso, Casequina 18 El alegato que dice de por qué no era bueno haber subido la imagen de los delincuentes porque eso dificulta la investigación como que se entorpece y que por eso los delincuentes ven la noticia en algún medio llámese el inquisidor, llámese el progreso, verdad, investigación, ahora online data judicial, etc. un saludo para todos los dueños de estos medios de estos portales les tengo un gran cariño a precio ven esas noticias y ya directamente se las toman dejan descartado todo y cuando los vienen a llenar no encuentran nada a ver señoras y señores comprendo bien la preocupación todo eso acerca de querer de querer poder agarrar esos delincuentes que en sí ya desde el minuto cero tienen que comenzar a actuar desde que llama, dice si, me acaban de robar me acaban de robar en el negocio estuvieron dos chabones armados me sacaron todo a ver, vamos allá y bueno ya directamente mientras uno actúa que otro directamente busque a los ladrones a los sinvergüenzas a los atrevidos que salen a hacer este tipo de cosas más o menos que le pongan todas las herramientas necesarias porque así como ocurre en el barrio 9 de julio en el barrio Progreso de de Berazategui ocurre en casi toda la región tanto en el barrio Valitimo de Uso me estuvieron comunicando acerca de que de que asaltaron varios comercios y también a los boy scout del barrio Valitimo semanas atrás hemos subido información acerca de de los de la famosa moto roja que anduvo circulando por toda la zona de Peleta Oeste y Quilmes Este que estaba atemorizando a barrios vecinos de de esos barrios o sea es un problema general y a veces la difusión de las imágenes de ciertos malandras sinvergüenzas cobardes chorros que atemorizan a cierto barrio y a cierta población aporta porque por ejemplo la policía te dice no podemos hacer nada estamos de manos atadas los derechos humanos por favor miren que yo tengo también un lado humanista pero ya con esto ya me 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 y si la policía no puede hacer nada que hagan los vecinos justamente para que se den una idea la acción vecinal también suma no digo que salgan a lincharnos a al delincuente que es sorprendido como podemos decir que es sorprendido con las manos en la masa pero que hagan algo por favor aparte aparte la acción vecinal suma tanto de lo que es grupos de whatsapp prevención en el barrio alarmas comunitarias etc también existe la difusión porque estas imágenes de las que me comentó este efectivo policial de civil que conoce bien a los individuos a los a los señores de la camisería estas imágenes llegó para el grupo de whatsapp del barrio que fue por donde primero se viralizó así que si van a limitar a los medios de prensa locales y regionales que no solamente se buscan lo que es difundir las imágenes porque queremos tener la noticia queremos tener la primicia es una forma de prevenir al vecino ¿escucharon bien? pre-pe-ción pre-pe-ción alertar a la población de cierto barrio de cierta sola en donde está atento, alerta, si va a la calle y ve que una persona que anda con borrita, con el pelo más o menos medio grasoso o teñido así, rubiecito, cortado acá al costadito y todo eso, y saben que esta persona le robó a una abuelita, no sé, ponele, en 45 y 158, la gente de ese barrio sabe que ese tipo es chorro y con esas imágenes, que más allá de que puedan ser difundidas por medios de prensa, como así también por grupos vecinales y por redes sociales, pueden servir para ayudar a la labor policial y también para la labor vecinales, vecinos que están siempre atentos a lo que pasa en los barrios. Con estas imágenes, ven, mirá, uh, pará, este no es delincuente, dicen que le robó, van y lo agarran, lo retienen. Pasó así, por ejemplo, con la persona, con este, con este asqueroso, esta persona, ay, cómo podríamos definirlo, hasta, este, a este depravado que anduvo violando a personas ahí en Hudson, a las mujeres, ahí a la vuelta de la estación de Hudson, se viralizó la foto y lo agarraron en el peleta. Sirve, suma, contribuye. La difusión de imágenes de estas personas, de estas personas de mal vivir, son aportes, no sólo para la justicia o para la policía, son aportes para los vecinos a que están atentos. Así saben quién es quién, quién anduvo robando, quién anduvo, no sé, haciendo lío, quién anduvo violando, etc. Y por ello, así como también se infunde en lo que es en redes sociales, en grupos de WhatsApp, ¿por qué no lo podemos hacer los medios de prensa? Los medios, no sé, televisivos, radiales, gráficos, impresos y digitales, o multiplataformas como Google, mucho le gusta decir, son servicios a la comunidad, señores. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, búsquenos como El Inquisidor Online, allí podrán ver nuestras mejores coberturas y estarán al tanto de la información que vamos subiendo. También los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, búsquenos como arroba El Inquisidor Online, y en Facebook como El Inquisidor Online. Ya somos casi 2.000 personas. Recuerden, todo suma. Y para estar comunicados junto a nosotros, mándenos un WhatsApp al 1121765585. 1121765585. Allí ustedes pueden comentarnos lo que pasa, también pueden realizar denuncias, y comunicarse con nuestro departamento comercial para poder anunciar, ya que tenemos planes muy acordes a la medida, tanto para los comerciantes como para los emprendedores. Nuestra página web, www.elinquisidorol.com, allí les subimos información cada tanto. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos en cualquier momento. Somos El Inquisidor Online. Somos el reality de la vida. Gracias.